Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. La primera se llama Solo por verte, es una canción que habla de ese momento que uno tiene, ese pequeño momento que uno tiene cuando ve a la persona que le alegra el corazón. Va, se llama Solo por verte. Llevo pedacitos de color violeta, mi canto que es un himno de caricia nueva. La palma de mi mano de amistad repleta, mis hojas y estas lágrimas que caen, que son luz del corazón. Llevo las cuerdas y mi voz sedientas en busca de un amor que apunte a las estrellas. Estrellas dibujo la historia de los dos, tan bella que brota como cuento en mi canción, como el sol y tu rubol. Te robo un río de sonrisas y el calor, me forma mares que inundan mi razón. Y es solo por verte que no hay días de soledad, y es solo por verte que mi domingo es cantar. Y es solo por verte que no hay días de soledad, y es solo por verte que mi domingo es cantar. La 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 la... La 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 la... Salgo con mi rostro hinchado de caricias Y muestro un resplandor distinto en estos días Mi pecho de solo imaginar Se agita por el ruido y la violencia tan perro Por la rabia de mi amor Me llevo un puño de miradas y color Navego un lago que me inunda la emoción Y es solo por verte que no hay días de soledad Y es solo por verte que mi domingo es cantar Y es solo por verte que no hay días de soledad Y es solo por verte que este niño es jugar La, 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 la La, 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 la Muchas gracias La canción que voy a hacer a continuación